Bueno, ya estamos aquí, perdón que me distraje, con Deus Díez de Sollano para hablar de cine, los estrenos y también algo de los clásicos. Los clásicos, otra vez, ¿no? Muy bien, estoy muy bien, este viernes. Pues por lo menos hay una película que si bien no es como soberbia, ya es como un progreso después de las otras semanas. Yo sí soy fan de Jason Bourneur. ¿Sí? ¿Y has leído las novelas de Robert Lutton? Solamente las películas, no las conozco. Fíjate que son muy diferentes en cuanto a película y novelas. Justamente ahorita que estábamos hablando de espías, yo creo que de las adaptaciones de los tres personajes más importantes en cuestiones de espías, sí es como que el que omite muchos elementos y es un producto enteramente de cine. Es una materia prima el guión, pero lo hacen como quieran. Ahí está el personaje y la base de que tiene como esta pérdida de memoria, pero hay muchos elementos que cambian. Y lo cambian para bien porque, por ejemplo, la trilogía de Jason Bourneur me parece muy buena. La primera película la hizo Doc Lightman, que fue allá por el año del 2001, si no me equivoco. Y a partir de la segunda consiguen... ¿O de Identidad Desconocida? No, la primera fue Identidad Desconocida, luego fue la supremacía Bourne, luego fue Bourne el ultimátum y luego fue Bourne el legado, pero nadie se quiere acordar. Cuando trajeron a Paul Gringas para la segunda película, adopto un estilo muy interesante porque se vuelve una película muy frenética. Se vuelve una película donde la acción explota, donde la cámara está al hombro y al principio de eso mucha gente se quejaba, pero lo vas adoptando y te va gustando mucho. Es una película que te dejó con una sensación de adrenalina que muchas películas no te dan. Pero la trilogía particularmente ya se había acabado con Bourne el ultimátum, que a mi parecer es la mejor. Siempre digo que Identidad Desconocida es como el desarrollo del personaje. Si te fijas es la más compleja en cuanto al personaje porque es cuando ya está buscando sobre quién era e incluso la relación que tiene con Marie. Y las otras ya son películas de acción, no necesariamente son vacías en cuanto al desarrollo del personaje, pero están más enfocadas en eso. Pero la trilogía ya había terminado como tal. ¿Las novelas son también tres? No, las novelas son muchas, pero es que las novelas se las está haciendo... Pues el típico caso de que alguien escribe como fantasma, ¿no? O sea, está el nombre de Robert Ludlum, pero Robert Ludlum... Es un equipo. Sí, pues ya lleva ¿cuántos años muerto? Unos 30. Entonces sí es como de que... Hay más novelas de Jason Bourne. Aquí no las adoptan, aquí más bien agarran ya lo que es la franquicia y hacen una nueva. Es una película innecesaria. ¿Inecesaria? ¿La nueva? Sí, esta nueva. No la necesitamos. Porque no nos aporta más al personaje. Y si el director rompe esquemas. Pues vuelve a Paul Greengrass, porque cuando hicieron Born el Legado, cambiaron de director. Incluso ya no estaba Matt Damon, estaba Jeremy Renner. Y la idea era como de mezclar estos dos agentes que obviamente... Desgraciadamente como que suele ser muy frecuente el caso de los agentes de la ciudad que tienen pérdida de memoria y son súper poderosos. Y iban a ser como un crossover. ¿El Born el Legado no funciona? La pérdida de amor es el recurso para volverlo en contra de su propia agencia. Ah, sí, en contra de su propia agencia. Y generar un secreto oscuro. Ajá. O sea, eso sigue ahí. Pero, o sea, es repetitivo. Y no era necesario porque, como te digo, ya sabíamos la historia de Jason Brown. Ya había descubierto su pasado en su totalidad y ya se había curado como tal. Entonces, ¿por qué regresa? Pues porque queríamos ver a Paul Greengrass por Berrin Chudos, ¿no? En cuestiones de acción, soberbio. O sea, muy buenas las secuencias. La secuencia del inicio, que es una persecución en moto, muy buena. Muy en el estilo James Bond. Iniciar con algo frenético y luego ya entrar. Ah, sí, pero eso es algo que yo le digo que es el universo existente. En James Bond, tú cuando ves una película de James Bond, inicia con una aventura que tú no estás al tanto y después sigue la película como tal. Eso es lo que me gusta mucho de James Bond, pero aquí no. Es una especie de prólogo, ¿no? Es una especie de prólogo para que te des cuenta de que el personaje sigue vivo a pesar de que tú no estés presente en las demás aventuras. Pero aquí es parte ya de la trama. Aparece Tommy Lee Jones, como ya sabes. Siempre es como esta dupla de buena gente de la CIA y del otro que trata como de encubrirse mientras también tratan de buscar a Jason Bourne. Entonces, sí, es lo mismo, pero a como es todo el cine... Palomero, pero por lo menos... Palomero buena. Y prefiero que sea una película de Paul Greengrass que nos haya traído a... Personajes nuevos. Pues aparece Alicia Vikander como la nueva agente. Aparece Tommy Lee Jones. Particularmente él es el villano. También podemos ver a Vincent Cassel, que generalmente es un actor que... Hollywood lo tiene olvidado. O sea, en Francia sigue siendo un gran actor y todo eso. Y es muy buen actor. Es muy buen actor. Y aquí... Es algo más que el esposo de... ¿De Mónica Bellucci? De Mónica Bellucci. Que a todo el mundo le tenemos envidia, ¿no? Pero sí, vale la pena checarla. Es bastante entretenida. Y, por ejemplo, me gusta mucho la música de John Powell. No sé si recuerdas el tema muy frenético de John Powell. Con una iconografía muy electrónica, muy digital. Aparte esa es la canción de Moby. Digo, Moby se va a morir, pero su éxito va a ser la de Extreme Ways, que siempre aparece en las películas de Jason Moore. Siempre le van a dar regalías. Pero es lo más rescatable de la semana. Digo, ya es una mejora. Te digo, o sea, Ben-Hur. No tuve la oportunidad de hablar de la película, pero... Porque no tuvimos... Nos fuimos a... Sí, se fue una parada. ...la semana pasada y hace... Y hace 15 días. No, y fue bueno. Nos llenamos de que entrevista. Porque sí... Pláticame brevemente de Ben-Hur. Ben-Hur. Ben-Hur es una película innecesaria. Porque... Es un gran clásico. Sí, bueno. La película de William Wyler es un clásico por autonomía. O sea, y aquí en México se le quiere mucho. No por nada pensaron, oye, pues ¿cuándo hacemos el estreno mundial de Ben-Hur? Ah, pues hazlo en México. Aquí fue el estreno mundial. ¿Por qué? Porque hay una... Hay como una buena taquilla por parte de México por ser gente con fervor religioso. Y aquí la película explota más el elemento de que es una historia en paralelo con Jesús. Como la novela. Pero la gracia que tenía la de William Wyler y que creo que pega mucho mejor es cuando no ves a Jesús. O sea, las interacciones que tenía Judah Ben-Hur con Jesús en la del 59 es cuando le da el agua y cuando lo ve crucificado pero no le vemos el rostro. O sea, no es un personaje como tal. No habla. Es una situación histórica. Sí, o sea, es situacional para que nos estemos fijando en la historia de Ben-Hur de cómo... Roma como el gran opresor. Ajá, como el gran opresor y pues hay otro elemento que está como también llevando su historia y que también es como una rebelión. Bueno, obviamente la de Ben-Hur no va a ser una rebelión en la que va a generar una nueva religión pero sí es como una historia de progreso, de venganza y de... Es la tenacidad del pueblo judío, ¿no? También. Sí, es la tenacidad también del pueblo judío. Ahora, ¿por qué quieres hacer un remake de Ben-Hur? Siempre es eso, ¿no? Y es lo que estaba mencionado como estas semanas, ¿no? Siempre que quieres hacer un remake tiene que estar bien planteado porque lo quieres hacer. ¿Por qué quieres hacer un remake? Y cuando te enfrentas a una versión que fue... Ajá, o sea, soberbia... Te estás enfrentando a una película que ganó 11 Óscares. Entonces, ¿qué le puedes mejorar? Sí se pueden mejorar cosas. El problema que tiene Ben-Hur clásica porque no es una película perfecta. Yo creo que la relación entre Mesala y Ben-Hur no está como muy desarrollada, nada más en cuestión como de dos, tres diálogos para que de pronto se odien y eso pudo mejorar la película. Pero no se la mata a Batman contra su... No, ¿cuál fue la de Batman contra su... ¿Cuál fue la de Batman contra su... El de la mamá. No. ¡Ah! Que, mira, esa idea no está mal hecha. O sea, la idea de que la mamá de... tanto de Bruce Wayne como de Clark Kent se llame a Marta no está mal hecho. El cómo lo desarrollan y el hecho de que... Su mamá se llama Marta. Sí, pues también te pones a pensar ¿por qué Batman de pronto ya no lo quiere matar nada más porque su mamá se llama Marta? Nos echamos una película de casi tres horas en donde lo quiere matar. Pero bueno, aquí con Ben-Hur le dan el proyecto a Timur Berman Teto, que es un director ruso, que generalmente funciona con películas de acción, pero es muy pobre en el desarrollo de personajes y aquí pues lo demuestra. O sea, las secuencias de acción funcionan, está padre. Hay mejor tecnología. Pues hay mejor tecnología pero no necesariamente te hace más creativo pero pues ahí está y no vale la pena y de hecho ha sido un fracaso de taquilo. Vuelvan a ver la clásica de Wilder. Sí, ahorita ya hablando de clásicos que ya nos pusieron en el trailer. Vamos a los clásicos, no. Esta película cumple 30 años, no sé si la hayas visto, que es Manhunter o aquí le pusieron el sabueso. Fue la primera vez que vimos a Hannibal Lecter en el cine. Es una película de Michael Mann. Michael Mann es un muy buen director que desgraciadamente estos años como que le metió la locura y ya no está haciendo películas buenas. Pero esta película me parece una mejor adaptación incluso que Dragón Rojo porque trata de adaptar la primera novela de Thomas Mann que es la trilogía de Hannibal Lecter que empieza con Dragón Rojo luego es el silencio. Thomas Harris era. Ah, Thomas Harris. Sí, lo estoy confundido. Es dragón por Michael Mann. Entonces lo fusioné. Hay una disculpa. Me gusta mucho esta película por el manejo de colores. No la conozco. Sería muy bueno que la chequeara. ¿Has visto las otras películas? Sí. La serie de Hannibal Lecter. Que aparte es un personaje que mucha gente quiere y bueno, no le voy a negar que El Señor de los inocentes es una película muy buena y fue tan buena que nos hizo olvidar esta película que en su tiempo cuando surgió pues mucha gente decía que no era buena sobre todo por la estética que maneja pero lo que hizo Michael Mann en su película ¿Es de los ochentas? Sí, es del ochenta y seis. Es muy ochenta la estética. Sí, de hecho la música también es de mucho sintetizador. Michael Mann era muy famoso por colaborar con mucha música de sintetizador con Argo Apart y con muchas cosas así. Aquí lo que hace muy interesante y que eso tenían las películas antes de Michael Mann era como el manejo de color que es muy reniniscente a cuando las películas eran mudas. Obviamente las películas mudas pues tampoco tenían color muy pocas hay nada más como tres porque utilizaban todos los filtros. Entonces lo que hacían para poner ciertos sensaciones era poner un filtro para que por ejemplo en una escena se viera todo azul luego en otra escena lo veías amarillo luego en otra escena lo veías verde y esto lo hace con los personajes también es como una especie de homenaje a ese estilo y aparte es una película de suspenso muy interesante me parece que los personajes de aquí están incluso un poquito mejor desarrollados que en Dragón Rojo obviamente Hannibal Lecter no lo imaginamos ya como Anthony Hawkins pero aquí Brian Cox hace un muy buen Hannibal Lecter porque creo que está un poquito más parecido incluso al de la novela porque está gordo se ve que es muy perspicaz y no es como muy notorio eso es lo que yo le encuentro conflictivo sobre todo en las siguientes películas porque bueno el cine de los inocentes es muy buena Hannibal es horrible y Dragón Rojo pues me hace que es una mejora pero lo que no me gusta mucho es que Hannibal Lecter se ve como muy notorio la o sea la intención de que sea un asesino serial y que sea muy listo es que se pueda permear entre la gente y que pueda pasar desapercibido pero el personaje de Anthony Hopkins tú lo ves y dices ese tipo está mal ¿no? y aquí con Brian Cox se ve como si fuera un se ve como si fuera un tarado pero nunca sospechas de que sería muy peligroso y también pues este aparece aquí el Will Graham me parece incluso mejor que el que maneja Edward Norton porque tiene más conflictos y aquí lo interesante que también lo manejó la serie es que hay una una relación entre los tres personajes porque está el asesino de los dientes está Hannibal Lecter y está Will Graham y los tres se sienten identificados porque obviamente dos son asesinos dos sienten el placer de matar pero uno ha vivido tanto tiempo buscando a estas personas que ya se siente identificado entonces es como de que wow es muy muy profundo cuando te pones a analizarlo y pues vale la pena que la chequen este pues sí es de las que pasaron desapercibidas pero pues de eso se trata ¿no? de hablar ahora de los otros escogiste tres películas sí no me voy a alcanzar el tiempo bueno pero manejamos si quieres una que es de mis películas favoritas es La Mosca ese sí es un remake bien planteado La Mosca es una película de David Cronenberg igual del 86 también ya cumple 30 años que yo no debí ver de niño pero mis papás me dejaron ver muchas cosas de niño y les agradezco porque es muy buena película aquí remake de una de qué año del 58 de hecho donde aparecía Vincent Price que no es el personaje principal nada más era el tío de hecho Fox hizo una franquicia a través de esta saga de La Mosca que era El Regreso de la Mosca El Hijo de la Mosca eran películas series B entonces compraron otra vez los derechos y quisieron hacer un remake de hecho le hablaron a Mel Brooks que es el productor Mel Brooks todo lo conocemos por las películas de comedia que hacía pero era buen productor pero era buen productor y pues generalmente no lo asociamos con películas serias aquí se metió esa y al hombre elefante pero aquí contrata a David Cronenberg que aparenta ser un director que estaba surgiendo que es un director canadiense muy visceral que es fanático del género que se conoce como el body horror que es muy lleno de vísceras de elementos fálicos y de muy buenos efectos especiales a él le encanta hacer eso y aquí hace una película que aparte de que nos habla de los peligros que es usar la ciencia sin tener una razón de ética y por ego ¿Quiénes son los actores? Es este Jeff Goldblum al que reconocemos por este idea de la independencia y Gina David que bueno cuando veías Star Little te conflictuaba porque aquí la veías en escenas de sexo con Jeff Goldblum ¿no? También es una película que es como una un presagio por así decirlo mucha gente lo analiza de esa manera y yo también como que lo puedo entender a los miedos de las enfermedades sexuales porque Seth Brundle que es el científico ya era la época del SIDA ya era la época del SIDA el 86 apenas está surgiendo y todo eso y es como una película que nos retrata eso porque aparte se empieza a degenerar de manera muy rápida cuando se siente ya en un vigor totalmente el personaje y sí obviamente no es una película que trata de manejar ese tema ya ahorita lo asociamos ya en tiempos este pues ya donde pues podemos ver todos los peligros que son las enfermedades sexuales sobre todo pues ya el SIDA pero eso lo hace un poquito más interesante porque como que reanima todo el interés así como de que oye el mensaje de una película a veces se mantiene incluso después ya cuando lo empezamos a analizar es como el caballero de la noche que cuando te pones a analizarla dices es que es una película pro-bush porque cuando empiezas a ver todo el mensaje que maneja el personaje era todo lo que hizo George Bush en su época de cuando fue la guerra de Irak entonces como de que George Bush papá no el hijo el hijo entonces este digo la mosca es una película que yo recomiendo siempre digo es una película grotesca si no le voy a decir a alguien que tenga un estómago muy débil que la vea pero es dentro de su asquerosidad está una belleza interna la música de Howard Shore es muy buena de hecho tiene como este tono dramático de ópera a tal grado de que Howard Shore llegó a hacer una ópera de la mosca utilizando las partituras de la película es otro dato muy interesante pero si chequen esas dos películas buenas una que no está tan malo para que vayan a dominguear a ver como nos va la próxima semana Jason Bourne Jason Bourne pero ahí están también los clásicos que se pueden conseguir muy baratos en DVD a la mosca es muy fácil de encontrar la encuentras como a 30 pesos de hecho una vez conseguida no promuevas la piratería no 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 pero hay películas ya muy baratas y originales 60 pesos 60 pesos también la puedes buscar por Netflix y digo ya no tuvimos tiempo de hablar del gran sueño lo hablamos la semana que entra además sale un poco de género porque es policíaco sí es género policíaco pero pues es con Humphrey Bogart y siempre vale la pena ver películas de bruñón correctísimo pero quedamos pendientes cuando sea el gran sueño muchas gracias a Dios desde Sollano con la sección de cine aquí en Revista de la ONU todos los viernes vamos a noticias y vamos a la mesa de Interlinea Semanal para terminar